¿Y si la historia de la humanidad no hubiera sido como nos la han contado? ¿Y si hace mucho, mucho tiempo, un acontecimiento asombroso lo hubiera cambiado todo para siempre? Desde hace algún tiempo, Internet se ha poblado de teorías y relatos que tienen como denominador común un extraño nombre rescatado de la antigüedad. Para los defensores de estas teorías, en las antiguas tablillas y relieves sumerios estaría codificada la verdadera historia de la humanidad. El especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin, dedicó más de 30 años a la traducción de estos textos. Y en 1976 publicó un libro titulado El Duodécimo Planeta. Sitchin descubrió que los sumerios tenían unos conocimientos astronómicos realmente avanzados y conocían la existencia de la totalidad de los planetas del Sistema Solar. Pero en los textos antiguos había un planeta más, Nibiru, un planeta con una extraña órbita elíptica que tardaba 3.600 años en completarse. Sus habitantes eran los Anunnaki, una raza extraterrestre que visitaba la Tierra periódicamente en busca de baterías pervas. Los Anunnaki crearon a los seres humanos a través de técnicas de ingeniería genética, mediante hibridación de homínidos terrestres y los propios Anunnaki. Incluso se detallan los diversos intentos fallidos que condujeron a la creación de seres monstruosos. El propósito de esta creación era disponer de mano de obra esclava en nuestro planeta. Pero la presunta injerencia de los Anunnaki va mucho más allá. Uno de estos seres, Enki, habría sido el que enseñó a los hombres los principios básicos de la agricultura, la astronomía, la astrología y la ingeniería. Ahora, más de 3.000 años después, Internet se puebla de páginas que anuncian el regreso de los antiguos dioses a nuestro planeta y el retorno de Nibiru. ¿Estamos ante la enésima paranoia conspirativa? ¿O es posible que algunas de las leyendas sumerias sean más ciertas de lo que nos atrevemos a pensar? Este misterio de los Anunnaki parece que está encriptado en antiguísimas piedras. Piedras con varios milenios. Piedras que nos llevan hasta ese lugar donde al parecer surgió la gran civilización. Seres híbridos, esclavos humanos, a las órdenes de hordas celestiales. ¿Es posible? ¿Cómo empezó todo esto realmente? Hay un desencriptador perfecto para darnos luz sobre todo esto. Es nuestro compañero Javier Sierra, que además, casi con el jet lag, yo se lo agradezco, está aquí, pero es una gira triunfal por toda América con su El Maestro del Prado. ¿Habrá también códigos ocultos del arte? Esto es arte. Arqueología, arte y misterio. Javier, ¿qué tal? Enhorabuena, por cierto. Es un arte al servicio de contar historias, que es el propósito original precisamente de esta función, de la función artística. Pero en este caso, te voy a pedir que me acompañes a un viaje que va a arrancar en una estela colosal, que es esta que vemos aquí, es la estela de Naramsin. Fue tallada casi a la vez que se estaban construyendo las grandes pirámides de Egipto hacia el 2300 antes de nuestra era. y lo que muestra es una escena que ha sido objeto de mucha controversia. No sabemos muy bien si ese personaje que está caminando sobre un grupo de soldados es un dios o un hombre. Si fuera un hombre, sería Naramsin, el cuarto rey de los Acadios, un personaje verdaderamente revolucionario que decide colocarse esa especie de casco con cuernos en la cabeza como signo de divinidad. Sería el primer rey dios de esa civilización. Pero no es eso lo que nos importa más. Lo que nos importa es la presencia de dos soles encima de Naramsin o de la divinidad que represente. ¿Por qué dos soles? ¿A qué se está refiriendo? No tenemos dos soles en este planeta. Algunos, como Cecharía Sitchin, sospechan que lo que representa esta escena es a una divinidad que está adorando a esa especie de cono que está enfrente que podría ser una especie de objeto tecnológico lo que llamaban el Sem. Algo con lo que se podía alcanzar el hogar de los dioses. El lugar de donde proceden los dioses. Es decir, de puerta hacia ese lugar. De puerta o de vehículo, ¿no? Porque Sitchin incluso especula con que su presencia en otros sellos de la cultura Acadia y Sumeria daría que pensar sobre la presencia de algo objetivo. O sea, no sería una montaña, no sería un figurat. Sería un objeto, ese Sem, que permitiría el contacto con los dioses. Y estaría apuntando ese Sem hacia el lugar de procedencia. Por eso hay dos soles. Quizá el origen de esos dioses sería un sistema binario. O habría una segunda estrella o una estrella más llamativa de la que procederían esos hipotéticos culturizadores de la humanidad. Pero Iker, esta historia comienza un tiempo antes. Comienza con esta diosa que vemos acá. Impresionante de aspecto. Es una diosa muy antigua, muy primigenia. Nos estamos remontando pues casi dos milenios antes de la otra. Estamos en el cuarto milenio antes de nuestra era, principios del cuarto milenio antes de nuestra era. Es importante el cuarto milenio por cierto. Y sobre todo, aunque sea un juego de palabras, en ese creciente fértil donde parece que surgen demasiadas cosas en muy poco tiempo. Es la diosa madre, Numa. Pero tiene un aspecto reptiloide, es como una serpiente. Es la diosa hacia la que se dirige. Ese personaje que está en todas las crónicas de Sitchin, que es el dios Enki, sería el dios o el jefe de la expedición colonizadora de la Tierra según su visión de la historia. Se dirigiría a esta diosa para pedirle, fíjate, le pediría un esclavo que poder utilizar en la Tierra para extraer el mineral que los dioses querían llevarse de acá. Lo llamativo de esta figurilla, más allá de las interpretaciones de Sitchin, es un pequeño detalle que estremece. Si Enki le pide que cree un esclavo, aquí vemos a la diosa Numa sujetando a un bebé. A un bebé que no es ya una serpiente y que está bebiendo de sus pechos. Esa es la clave, la hibridación entre los dioses y los hombres. De hecho, Sitchin se pone en marcha para hacer toda esta reinterpretación de la cultura mesopotámica a partir de darse cuenta de un hecho, de que todas estas estelas están hablando de unos dioses que descienden a la Tierra y que se mezclan con los hombres impulsando a nuestra humanidad tal cual es hoy, creándola en una especie de esclavos que después abandonarían. Es curioso Javier y seguro que muchos seguidores del programa estarán trazando paralelismos ya en su mente. Es que casi todas las culturas en su inicio nos cuentan una historia muy similar. Los dioses se mezclaron con seres humanos y crearon lo que somos nosotros hoy. Hay un viejo mito y mito no tiene por qué ser falso de esa conjunción. Hay quien piensa que va mucho más allá de la fantasía, de la imaginación que esos seres que vamos a ver casi monstruosos no son simples metáforas. Que hubo algo más. Y todo esto parecen recuerdos pétreos de ese algo más. Recuerdos tan pequeños pero tan importantes como este. Sí, porque estamos refiriéndonos a una cultura que dejó mucho texto escrito hecho sobre tablillas de barro o incluso en esta especie de sellos que eran cilindros excavados que puestos sobre una plancha de arcilla reproducían una y otra vez la misma información. Es un predecesor... Como si fuese esencial para el conocimiento de las futuras generaciones. Es un predecesor de la imprenta. Ellos necesitaban efectivamente que ese mensaje el mensaje de los cilindros llegase a las futuras generaciones de la manera que fuese. Y una y otra vez estuvieron haciendo copias gracias a este mecanismo primigenio. Ese mecanismo nos ha dejado estelas como esta Iker o sellos como este. Esta es una ampliación de uno de estos pequeños... Lo hemos ampliado para que lo veamos con todo el detalle. Efectivamente. Lo que vemos acá es parte según Shichin de ese experimento de mezcla entre los dioses y los hombres. A un lado vemos a Ea rodeada de aguas porque se supone que todos estos dioses venían de un mundo acuático que está dirigiéndose hacia otros dioses que tienen en medio una criatura que es la única que no tiene cuernos es la única que no es divina por lo tanto y que tiene un aspecto extraño es una mezcla entre insecto y humano probablemente uno de los muchos intentos de esos dioses por crearnos a nosotros. Según Shichin esa creación pasará por varios estadios y culminará hace 300.000 años. Ahí es donde se produce la chispa de la inteligencia el primer homínido que tiene la suficiente capacidad de respuesta como para trabajar como esclavo en África extrayendo mineral ellos piensan que era oro para llevárselo a su lugar de origen y de ahí surge otra historia que tiene su reflejo en este otro sello. imagino como estarán preguntándose muchos espectadores que estas teorías popularísimas lo hemos dicho en internet con el esfuerzo también del cine películas como la cuarta fase que no recuerdan o y la mesopotamia con visitantes extraterrestres hay un gran caldo de cultivo hay cientos de miles de páginas que hablan de Anunnaki Nibiru y estos seres hibridizados o que esclavizaron al género humano pero también Javier aunque sea antes de seguir describiendo las magníficas reproducciones de nuestro artista Juan Villa creo que habrá también mucha crítica lógico es decirlo y que muchos especialistas ortodoxos tienen un significado una lectura para todo esto radicalmente opuesto a Sitchin que en el fondo será considerado un gran hereje bueno así es esto es una interpretación que hace Sitchin pero lo hace sobre documentos reales de hecho una de las fuentes primordiales de su trabajo es una epopeya de la creación probablemente una de las más antiguas de la humanidad que es el Enuma Elis es un texto que a nosotros nos ha llegado gracias a Asurbanipal que es un rey acadio que se dedicó a rescatar de épocas mucho más antiguas de la época de aquella diosa de la diosa Numa lo que se contaba sobre la llegada de los dioses a la tierra fue un primer investigador del misterio de esos dioses hace miles de años exactamente y en esos textos que rescata el rey Asurbanipal nos encontramos esa alusión a los Anunnaki que literalmente significa aquellos que descendieron del cielo a la tierra todo esto estaría grabado en estos significados que claro mitológicamente arqueológicamente tienen significados repito muy diferentes solo este investigador y luego su cohorte de seguidores creyeron ver algo más déjame contarte una historia en 1966 mucho antes de que Erich von Daniken publicara su primer libro y hablara de astronautas en la prehistoria y que este tema fuera algo en fin de uso cotidiano hubo dos científicos que ahora te voy a mencionar que hablaron por primera vez de un dios babilonio que ellos creían que era el único que podría ser de naturaleza extraterrestre era un juego pero un juego interesante los dos científicos se llamaban Carl Sagan y Joseph Slavsky el padre digamos de la moderna visión cosmológica soviética los dos llegaron a especular con que quizá en los antiguos mitos podríamos encontrar trazas pistas de que hemos sido visitados efectivamente por civilizaciones superiores en el pasado y se fijaron en el personaje que aparece en este sello es un dios pez el dios oanes surge de las aguas como ese dios primordial que veíamos antes como Ea y es un dios que está vestido con traje de pez dentro de la cabeza de pez tiene una cabeza humana por debajo de la cola del pez tiene pies tiene piernas y cada día al amanecer emerge del mar arábigo se dirige a los pueblos de las orillas y les instruye en astronomía en agricultura en leyes en ciencia para al caer la noche volver a sumergirse a las aguas y esperar a su regreso a la mañana siguiente ese dios oanes es un dios instructor acá vemos la historia apasionante Javier la historia tiene un punto interesante de inflexión con esta imagen que tenemos acá es el dios Aura Mazda igual que sucedía con la diosa primigenia anterior también es un dios creador dicen las crónicas antiguas que es un dios creador no creado es decir está ahí en el origen y fíjate como se le representa se le representa dentro de un sol alado un vehículo hay probablemente poco hueco para la imaginación lo que vemos ahí es alguien dentro de un vehículo alado que surca el océano cósmico las infinitas distancias cósmicas algo que volveremos a encontrar en los hijos de Aura Magna en personajes como estos hombres águila que siempre están conectados impresionantes que siempre están conectados con un concepto fundamental son los dadores de la vida estos dioses águila o bien sostienen la fruta de la vida ellos creen que la vida surge a partir de una fruta o de un elemento que se parece sospechosamente por cierto al maíz que no existía en Mesopotamia entonces o bien el agua de la vida por eso llevan un canasto a veces o una especie de recipiente que transmite eso en conclusión todos estos dioses acompañan siempre al hombre son los que dan la vida y dan su forma actual al ser humano pero su mensaje va un poco más allá lo que nos están diciendo todos estos documentos y los documentos que deben de estos documentos como por ejemplo el libro del Génesis que deben mucha información a lo que se contaba en los antiguos mitos mesopotámicos es que somos el producto de una hibridación que nosotros hemos nacido de la mezcla entre esos dioses venidos del cielo entre esos Anunnakis que son seres descendidos del cielo a la tierra y las primeras mujeres de la humanidad es curioso Javier contemplamos un poco en la inmensidad esta pequeña porción este pequeño museo y entendemos creo que estamos de acuerdo la fascinación enorme no exenta de posibilidades todavía mucho más fantásticas de teorías tremendas hay comunidades en el mundo ahora mismo en este mundo digital que creen que van a regresar en cierto momento los Anunnaki pero indagando en las piedras nos damos cuenta de que todas las culturas han tenido esta especie de historia primigenia de este génesis compartido y curiosamente tú lo sabes bien lo saben bien los espectadores los científicos de vanguardia de todo el mundo siguen haciéndose preguntas siguen indagando en torno a esa chispa tanto de la vida como de la inteligencia porque no la pueden explicar lo explicará todo esto es demasiado sencillo nos dejaron un mensaje que ellos entendían pero nosotros ya no podemos leer yo creo que en el fondo lo que hemos querido es mostrar gráficamente perfectamente y a ver ustedes que sienten porque muchas veces Javier la conexión artística la conexión visual es la que nos proporciona muchos datos a nivel inconsciente que siente uno cuando ve esa madre que parece de otra cultura de otro mundo y que sin embargo sostiene a la raza humana en sus brazos habría que preguntarse por qué las primeras esculturas de la humanidad las primeras 30.000 años antes de esa también son madres que están de alguna forma dando su mensaje yo creo que ha sido maravilloso que esto daría evidentemente lo sabemos para muchísimo más pero con Javier Sierra muchas veces queremos tener esta visión sencilla en temas que no lo son que son muy complicados aquí realmente lo inquietante lo fascinante lo mágico es hacerlos comprensibles para mí el primero Javier encantado y seguiremos siguiéndole la pista a las piedras maravillosa historia y además crean ustedes no pierdan la oportunidad de estar delante por ejemplo del arte mesopotámico porque tiene su misterio su lenguaje es como algo remoto que quiere ser gritado ¿seremos capaces de entenderlo? aquí lo intentamos por lo menos ¿verdad? continuamos con muchas más cosas en cuarto milenio no perdemos un solo segundo y nos marchamos con una cuestión radicalmente diferente ¿o no? porque la cultura de la muerte no solo de los visitantes del espacio sino de la muerte era fundamental ellos veían la muerte como un paso más y sobre algo que se convierte en objeto y que es casi el pasaporte al más allá hablamos ahora ¿saben dónde? en nuestro gabinete de curiosidades el objeto que les traigo esta noche tiene mucho que ver con los rituales funerarios por lo menos que se sepa desde el siglo II estas monedas se utilizaban para determinada forma acompañar al difunto les cuento en Grecia se tenía la creencia de que Caronte aquel ser que estaba siempre en uno de los ríos del inframundo era Caronte tenía que ser pagado de alguna forma para que nos trasladara de una orilla a la otra a la orilla del más allá quien no portaba estas monedas tenía una maldición la de vagar durante 100 años como un alma en pena por ello a los muertos en Grecia siempre se les hacía un tremendo ritual tenían que estar entre 3 y 7 días en la casa donde habían vivido por allí tenían que pasar todos sus seres queridos es más cuando era trasladado hacia la pira donde iba a ser quemado la gente tenía que hacer como si el muerto estuviera aún vivo porque era su paso hacia el más allá cuando llegaban a la pira funeraria estas monedas eran quitadas de los ojos para que el muerto pudiera ver por última vez la luz después se las volvían a poner o bien en los ojos o bien una moneda debajo de la lengua para que hiciera el pago a Caronte al barquero que le iba a trasladar al más allá si no sería un fantasma que vagaría e incluso podría asustar a sus familiares eso sí siempre en la casa del difunto tenía que quedar un altar en su honor una vez el difunto era quemado los restos que quedaban muchas veces trozos de estas monedas eran metidos en unas urnas y esas urnas eran llevadas a los enterramientos donde luego la familia los podría visitar esto se fue adquiriendo en diversas culturas los romanos también siguieron esta tradición en innumerables tumbas romanas se han encontrado monedas que eran puestas en los ojos de los difuntos muchas de ellas ya claro cuando la carne si es que eran enterrados se pudría pues acababan dentro del cráneo ahí es donde los arqueólogos las encontraban otras veces en una mano parece que Caronte no quiso coger esa moneda pero esta tradición se siguió utilizando a lo largo de los siglos fíjense estas monedas en concreto son de la época victoriana provienen de una tumba de una pequeña localidad inglesa nos dijeron al adquirirlas que calculaban que serían de 1830 y muy poco y como es que en aquella época todavía seguían utilizando estos rituales tan antiguos pues bien durante la época victoriana había mucha superstición también había mucha muerte las pestes sobre todo infantil los niños morían casi nada más nacer y en muchas de las tumbas de esa época se han encontrado estas monedas estos en concreto son peniques se puede ver la cara y el anverso y es que durante la época victoriana había todo un ritual del buen morir así lo llamaban incluso había gente que se dedicaba nada más que a descentrar al difunto cuando este acababa de perecer fíjense había toda una tradición los familiares tenían que estar muy cerca de aquella persona que iba a expirar en su último aliento se acercaban a sus labios e intentaban recoger su alma en un último beso las paredes tenían que estar cubiertas de telas negras los espejos también era muy importante porque si no el alma del difunto podía quedar atrapada en uno de esos cristales mágicos y también lo que se hacía era poner estas monedas en las cuencas de la persona que acababa de morir ¿por qué? porque se creía que si el difunto abría los ojos a la primera persona que mirara esa iba a ir detrás de él también para la otra vida con lo cual era muy importante que se llevara a cabo todo un ritual eran taponados los orificios las narices las orejas la boca con una gran tela se cogía la cabeza y la mandíbula del difunto para que éste no la pudiera abrir para que no pudiera decir su última palabra si es que regresaba por eso hemos encontrado estas monedas en tumbas tan cercanas a nuestra época principios del siglo XIX y muy hasta finales de este siglo se han encontrado este tipo de monedas que como en otros tiempos eran un pago para pasar al más allá una buena muerte lo que vemos en estas tradiciones es que aunque pasen muchos siglos aunque las épocas vayan cambiando aunque ahora mismo tengamos más tecnología hay personas que todavía siguen pensando que hay una forma de buen morir y que además el que viaja al más allá tiene que hacer un pago este pago en muchas ocasiones son unas monedas las orejas Más